Estoy cansada de hacer cosas Que no están de acuerdo con mi vida Paso todos los días Buscando una salida Del hueco de mi mente Del laberinto cuando estoy durmiente Las luces llegan mis frágiles ojos Llenos de agua Si no me escuchas, no me comprendes Si no me comprendes, no me conoces Si no me conoces, no valga nada Para ti Cambiaría todas mis medidas Para caber en un extraño molde Hecho ahora para apagar toda mi memoria Si no me escucho, no me comprendo Si no me comprendo, no me conozco Si no me conozco, no valgo nada Para mí Estoy cansada de hacer cosas Que no están de acuerdo con mi vida Paso todos los días Buscando una salida Del hueco de mi mente Del laberinto cuando estoy durmiente Las luces llegan mis frágiles ojos Menos de agua Si no me escuchas, no me comprendes Si no me comprendes, no me conoces Si no me conoces, no valgo nada Para ti Cambiaría todas mis medidas Para caber en un extraño molde Hecho ahora para apagar toda mi memoria Si no me escuchas, no valgo nada Si no me escucho, no me comprendo Si no me comprendo, no me conozco Si no me conozco, no valgo nada Para mí Estoy cansada de hacer cosas Que no están de acuerdo con mi vida Paso todos los días Buscando una salida Del hueco Del hueco Del hueco Del hueco Del hueco Gracias, scribe. Obrigada pelo amplificador. ¡Suscríbete al canal!